Música No estábamos esperando así hoy que nos llegaran con las ayudas Por eso le agradezco mucho a esta gente y gracias de verdad por la ayuda que nos han prestado hoy En el día de hoy al barrio Don Bosco, la comuna 4 Gracias, Dios les bendiga No nos olvidaron, muchas gracias Bendiga